¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro videíto más. Vamos a grabar un proyecto. Un proyecto nuevo. Ajá, eh... Pues nada, a ver qué les parece. Doña Rebeca, patrocinado por toda la familia de Doña Vivi. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿te gusta la casa de Guilet? Esta es una casa, vean, un proyecto terminado. Gracias a Dios. Así es. Y ahorita vamos a otro proyecto, que es el de Doña Rebeca. Ustedes no han visto... Un nuevo proyecto. Un proceso. Buenas. Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Doña Rebeca? Gracias. ¿Cómo le va a usted? Bien. Estuvo varios días en el hospital, ¿va? Sí, ayer regresé. ¿Hasta ayer regresó usted? Sí. ¿Y qué le ha parecido su nuevo proyecto? ¿Cómo lo mira? Gracias a Dios. No, ayer regresé, pues, un cambio en la casa. Así ya estaba hecho, ya el cambio, pues, aquí. Ajá. Bueno, pues, ahí para que Doña Viva vaya viendo también cómo va quedando la casita, ¿va? En un video así bien grabado. Sí. ¿Aquí le hace falta todavía, Doña Rebeca? Sí, aquí, en este, en este lado de aquí. ¿En este lado, ven? La misma altura va a tener. ¿En la altura se ve esa, ven? Ajá. ¿Dónde está el llerito, Doña? ¿Y allá qué le van a poner a usted? Maya. ¿Allá arribita, ven? Sí. Maya, ahí está ya falta que le ponga Maya a Don Antonio. Ah. Ah. Aquí está ya falta. O sea, como miren esa, esa es roca. Ahí está todavía, ven. Aquí, en esta parte de acá. Ajá. Ahora, la altura de eso va a quedar aquí también, ¿verdad? Ajá. Muchísimas gracias, pero me dejaron de una vez la puerta aquí, ¿verdad? Sí. También va. ¿Y volteas a cerrar? Porque en los primeros lugares cuando entraba, se corría aire, entraba todo el agua para adentro. Ah. Y entonces nosotros, cuando ya estaba en el lado de llover, nos pegamos sus matones aquí en el piso, más dicho, ya por Angelito, pues, entonces. Entonces, entonces ya, le di vuelta que le dejó cerrarnos aquí para evitar el problema con Angelito, pues, ahorita porque Angelito, ahorita ya no puede estar, más que todo, él está así, más caéndose en estas cosas, ¿verdad? Porque, ahorita, creo que todo lo que me dijeron ahorita los doctores, pues, fue crítico para Angelito, va, porque me dijeron que me dijeron otros nuevos estudios. Hay malas noticias. Entonces, sinceramente, sí, iba porque me dijeron otras nuevas, otras nuevas tomografías de Angelito, y me dijeron todas las cosas que él van a suceder, porque él ya no se puede caer, porque si él se cae, me dijeron que los huesos de él están frágiles, entonces, él ya, los huesos de él ya no, ya no se pegan tan fácil, me dijo el doctor. Y entonces, como, lo que dice que lo que él tiene en el cráneo es una, una, una materia así gruesa, que él no hace que se desarrolle la cabecita, ¿verdad? Sí, pues. Y entonces, por eso es que él me dijo que le da muchas convulsiones, y hay que tener mucho cuidado con él, me dijo el doctor, pues, solo espera la mano de Dios, yo creo que solamente Dios es el único que le puede ayudar. Sí, pues, está dura la situación, o sea. Sí, pues, gracias a Dios, y, pues, le cambiaron tratamiento también a él, todas las cosas que ya no van a tener los mismos tratamientos, ya le dieron diferentes tratamientos, porque... ¿Y la leche? También le cambiaron la leche. ¿O qué tipo? ¿Más cara o más económico? La, la anido, la anido, pero la anido sin... ¿Lactosa? Ajá. Y esa es cara también. Es cara o más. Entonces, entonces, sí, este está, está con el... No puedo decir, no está el bote, pero que está ahí, pero sí, es de cuatro libras, así es el bote. Ajá, es el que está tomando ahorita Angelito, pues, ahorita, gracias a Dios, pues, Doña Di me ha estado apoyando con la leche de Angelito, ¿verdad? Y que Dios le bendiga a la familia de Doña Di, porque ella es la que me ha estado apoyando. Ahorita que estuve internada en el hospital, pues, que ella me enviaba la leche de Angelito, pues, que yo le bendiga a ella y a toda su familia y a su amiga, que ellos me han estado apoyando aquí, ¿verdad? Entonces, ahorita que yo vine aquí, la sorpresa de esto, ¿verdad? Sí, pues. ¿No le habían comentado? No. Bueno, mira. No, ayer que yo vine, me sorprende la sorpresa de esto. No le había dicho a Don Leonardo. No. Ajá. Me quería sorprender. Ajá. Pues, entonces, así es como está avanzando el proyecto acá, ¿verdad? Sí. Y, pues, nosotros no tenemos ningún dato de los gastos acá, ni cuánto le enviaron, ni nada. Igual con todo el cercado, el alambre, no sabemos de gastos, porque directamente se están comunicando con ellos, ¿verdad? Prácticamente nosotros no sabemos nada de esto. Este, pero les queremos dar el, nada más ahí la toma para que vean de que le están ayudando a Doña Rebeca, pero ya no es por medio de nosotros. Ajá. Ya, más que todo el proyecto de Doña Rebeca, ya casi que no nos pertenece nada, ¿verdad? Porque ya no le entregamos ayudas de parte de Doña Vivi. O sea, todo lo que está haciendo Doña Vivi, ya no tenemos nada que ver nosotros ahí. Nada más para aclarar, ¿verdad? Para, para, como hay siempre gente que uno dice que uno se roba el billete, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí pues no damos datos porque no tenemos ni un dato para dar. No, de igual forma a veces entramos grabando desde allá del inicio de la chiquicolonia y se iban a preguntar por qué estaba la casa así, si no habíamos aclarado, ¿verdad? Ajá. Entonces, para aclarar, pues acá está la aclaración y nosotros pues no manejamos dinero en este proyecto, simplemente directamente con ellos. Ajá. Y para todos los suscriptores, pues este, no fue decisión de nosotros, sino que las suscriptoras que la quería apoyar y le cambiaron el estilo acá a la casa. Sí, lo único que sí veo bastante desventaja en este, en este proyecto, usted, para su hijo. Desde mi punto de vista, yo siento que este va a ser un encierro para su hijo. Pues, mmm. Yo siento, aparte de que, mire, nosotros hicimos el diseño así con este, con este corredor para que ventilara aire. Porque así como acá no le va a ventilar nada de aire, usted. Y se le va a armar el calorón. ¿Verdad? Sí, pero no es suficiente. Recuerda que su hijo lo que necesita es oxígeno. Ajá. No es cierto. Ajá. Yo sí veo mucha desventaja, no es que yo critique ni nada, sino que mucha desventaja, siendo realistas, que hayan circulado mayormente, que quitaron la puerta ahí. Desde mi punto de vista, es mucha desventaja. En cuanto al oxígeno, le va a faltar mucho oxígeno. Sí, porque él necesita del ventilador todos los días. Ajá. Porque aquí, o le toca que poner aire acondicionado. Porque por eso, este es un encierro, ahí va a ver cuando le circulen aquí qué calorón se le va a hacer. Le voy a dar un enfoque acá de este lado, para que se vayan dando cuenta de cómo salir acá a la pared. Aunque sea una ventana, le hubiera metido aquí, ahí al revés. Para que le haya ventilación, va. Ajá. A mí lo que sí me preocupa es la ventilación de su hijo. Ojalá que no tenga problemas con la ventilación, pero aunque sea una ventana, le hubiera metido aquí, va a mantenerla abierta, va. Cuando quedan la altura de la ventana, yo creo que estuvo a su hijo, sí. O más acá. Solo mi punto de vista, como viendo el bienestar del angelito, pero igual, hay muchas cosas, muchos factores que le afectan a él. Como dice ella, principalmente, que el viento, pues, de alguna manera, entra en el agua, va. Y dice que se cae y si se resbala, va. Si se le ponían rejas, pues, él se amaqueaba y se podía golpear la cabeza, es cierto, también. O sea, son muchos factores que hay que ver aquí en el tema de él, pues. Y ahora que se le circuló aquí, el calor que se le va a armar es otro punto también. Pero ahí, pero fíjense que él aquí, o sea, se mantiene feliz jugando. ¿Ah, sí? Se mantiene jugando solo ahí, como tiene pelotas él ahí. Cuando se mantiene jugando ahí, se va a andar jugando, ahí en el corral, ahí se mantiene jugando. Sí, pues. Ajá. Y otra, pues, ahí va a salir de aquí, va a circular otra vez de vuelta aquí, y ahí va a poder salir aquí afuera. Ah, pues, está, entonces se va a salir un poco aquí. No va a salir de ir a las calles ni nada. Ajá. Ni los demás, ni nada. Y ahí le van a echar bloc también para allá, ¿ok? ¿Para allá bloc? Aquí va a haber un portón. Ajá. Aquí va a haber un portón, aquí, a ver, lo que ya dijo, que quería tener un portón aquí. Un portón y la pared de bloc. Ajá. Ah, bueno. Para que estén más seguros, porque ella, como dice, que ya ha visto en videos que donde el agente se sale, entonces ella me dice, de repente puede venir una moto o a un carro y no puede golpear a ellos, me dice, eso es mejor, para evitar problemas mejor, hagamos eso, me dice él, como aquí, pues, evitando las cosas, me dice ella, ¿verdad? Está bien usted. Bueno, entonces aquí quedó en evidencia, ¿verdad? Lo que se está haciendo del proyecto de doña Rebeca ya aclarando también, ¿verdad? Ajá, porque de igual forma a veces venimos a grabar donde la Glendi o donde doña Lesbia y siempre se enfoca para acá. Ajá, y se van a preguntar, ¿en ningún momento vimos algún video? Ajá, entonces, igual nosotros no estamos llevando el control de nada, pero sí queremos dar a conocer, porque de alguna manera siempre salen aquí casi todas las casas, ¿verdad? Como estamos aquí en la colonia y estamos todos juntos, bueno, estamos porque aquí viene el Charlie, ¿verdad? Más ahorita en las tardes está rico. Ajá, está rico, ¿verdad? Bueno, entonces... Que mejore su hijo, doña Rebeca, que mejore usted, porque sinceramente es duro, me imagino, tener, bueno, sí es duro, ¿verdad? Tener a un hijo, mayormente un hijo, pues, ¿verdad? Ajá, yo no tengo hijos hasta el momento, pero yo supongo, pues, supongo que debe ser duro tener un hijo enfermo, mayormente el estado de angelito, pues. Sí, es cierto. Ajá, entonces, pues, que mejore su hijo y espero de que le entre buena ventilación. Si no, compra ventiladores, ¿va? Sí, ahí tenemos dos, sí. ¿Tienen dos ya? Ah, está bien. ¿Y ya le instalaron la luz adentro? Todavía no. ¿Todavía no está instalada? Ah, todavía no. Todavía no va a venir a instalar la luz, pero... Ajá, y la luz, que es otro proyecto que tampoco, no sabemos nada, ¿va? Entonces, más que todo, ya no sabemos nada, doña Rebeca, actualmente, pues. Sí, sí, yo también, como les digo, yo cuando ayer que vine, me dieron cosas de todo, porque ya estaba la pilaza, todo esto, entonces, sinceramente, yo soy de todo esto. ¿Cuántos días va a estar esta vez? Ah, once días. ¿Y don Leonardo, que no nos avisa usted? Pues, hay unos de aquí, él me iba a ver, entonces, cuando ustedes... Juro cuatro, don Leonardo. Como él venía aquí, cuando ustedes vinieron a grabar aquí, yo estaba internada allá en el hospital con él. Hola. Pero él, aquí andaban los patogios y no aviso? ¿Qué pena? No, más que todo, no dijo, tal vez, por pena. ¿Y por qué por pena? No lo sé, pero no tengo que... Como allá, pues, como hoy sí, estamos, no sé, ahorita estamos ahí, más que todo, en el Ix. En el Ix. En el Ix estábamos, ¿va? Entonces, ahorita en el Ix estábamos, mucho más crítico como en el hospital, ¿verdad? Porque en el hospital casi ni a él lo dejaban entrar, que él... No, no, definitivamente, eso sí ha sido desde la pandemia. Entonces, ¿no se acuerda cuando yo la fui a ayudar allá al hospital? Tuvieron que mentir. Sí, tuve que ser un mentiroso. Exacto. Ajá, para poder... Y de hecho, solo el Raúl entró una vez a mí, ¿no me dejaron entrar? A mí me dejaron entrar porque iba en el carro. Y pensaron que era un señorón ahí de la alta sociedad del hospital y me dejaron entrar. Universitario. El ministro de salud. Jesús y Shirley era un don nadie ahí, pero... Ahí pasaste. Ahí pasé. Hay niveles. Hay niveles. Bueno. La apariencia los engañó. Exacto. .